Eso por el cantar de Andahuaylas, vamos Milquito Linda, Andahuaylina, porque te quiero tanto, cabrudo tanto Linda, Andahuaylina, porque te quiero tanto, cabrudo tanto Habiendo en cada mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Habiendo en cada mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Suspiros al aire, siempre te estoy dando, te estoy dando Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, ya humana, ya humana Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, ya humana, ya humana Vamos, vamos Alberto Nisado Rivera y familia Eso Teófilo, Guisado Rivera y familia Quisiera morirme Morirme en tus brazos, agua al lazo Quisiera morirme en tus brazos, agua al lazo Para yo enterrarme, sepultarme, dentro de tus besos Para yo enterrarme, sepultarme, dentro de tus besos Linda, Andahuaylina, dueña de mi vida Linda, Andahuaylina, dueña de mi vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco, que no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco, que no te encuentro Tú me has prometido Tú me has prometido Tú me has prometido Te busco, que no te encuentro Te busco, que no te encuentro Esos dos ojitos y tus labios rojos Esos dos ojitos y tus labios rojos Quedaron en mi mente Quedaron en mi mente Grabados a tu y media Quedaron en mi mente Grabados a tu y media Allá en la loma hay dos palomas Allá en la loma hay dos palomas Una casada y otra soltera Una casada y otra soltera Quisiera, quisiera, la más bonita Quisiera, quisiera, la más bonita De dónde casarme, Dios, quisiera De dónde casarme, Dios, quisiera Vamos, vamos, palomitas Vámonos, andahuaylas con todos sus valles Por el Valle del Chimbau Salud, salud, Pedro Guisado Salud, salud... Vámonos, andahuaylas con todos sus valles Gracias.